hola pero con el bilote hoy es ya saben sábado el vídeo está listo mañana luego los que estén hablando los que estén viendo la canción de nuevo hasta las cifras los otros son 13 no va a ser 3 porque nosotros los voy a tomar de los otros otros que tomé no hay así 13 ya pues pues es sofia maya luna camila marcha ya ni austin regla otro río pues ya sí 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 qué bueno que regresamos no en serio quería creer que tal vez el portal nos trajo a cumbre luz de estrella para divertirnos y hacer nuevos amigos pero algo me dice que ese no es el caso estoy de acuerdo mi instinto de detective está vibrando los auroracornios actuaban muy extraño y se fueron a dormir de repente digo me encanta mi sueño reparador pero eso ya es demasiado no tienes que lavar la máscara nunca se ensucia y no sé cómo qué tal unos superpoderes y un tío que lucha contra el crimen se va a equivocar y cuando lo haga estaremos ahí con la dura mano de la justicia la mano de la justicia toca tu mano ultravioleta y el escorpión negro nuevos episodios 1,2,3,1,2,3,2